Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una emisión más y de Polimaya Autocrite. Quería saludarlos el día de hoy con esta edición bella camioneta. Es una 2015 Jeep Cherokee 2.4. Es una Toyota Volkswagen. Es camioneta donde tiene los jeans negros, poco con la metágena del vehículo. 2.4, tiene sus SUVs adelante, tiene miles de vehículos. 2.4, asientos de piel, pantallas 5x4, viento rojo, series muy grande, Trailhawk Package. 1.5x4, tiene sus Jeep Mat, tiene su buen espacio atrás. El vehículo viene bastante completo, bastante equipado. Y al mismo tiempo tiene 4x4 el coche. 3x4 el coche, tiene el coche, trailhawk, vines negros, super equipada. Asientos, prácticamente tiene heated seats, tiene sus asientos con aire acondicionado también. El vehículo viene muy equipado. Seguiría llamar para este vehículo. Tenemos una promoción 587337497. y y